Sonrisas en ágripas, pero qué maravilla, le gustan los sonidos de ágripas, le encanta. ¿Te acuerdas cuando nos protagonizábamos en el año 71 del Broadway? Sí, calla, en un año, hace mucho, sí, es verdad. Pero ahora ya tenemos el nuestro. Sí. Hola. Échame un polvo y desaparece, ¿eh? Adiós, vamos a hacerlo. Échame un polvo y desaparece.